Bueno, hay una propuesta para escoger un nuevo líder dentro del Partido Popular y esa propuesta viene nada más y nada menos que de uno de los alcaldes más prominentes que tiene el Partido Popular y más contundente en Puerto Rico. Ramoncito Hernández, alcalde Juanadía. ¿Cómo está usted, alcalde? Buenas noches, Felina. Buenas noches a Leo y así. Un placer compartir con ustedes en esta hermosa ocasión. ¿Por qué Manuel Fernos le resulta ser una persona interesante para dirigir los destinos del Partido Popular y también los del país? Mira, es una persona, obviamente, que el país respeta desde la academia su ejecutoria por 23 años dentro de la Universidad Interamericana. Una persona pensante, una persona que entiendo que puede articular un proyecto de país que es lo que está buscando precisamente Puerto Rico. No simplemente tener líderes, por tener líderes, en el vacío de ese liderato, suje esta oportunidad de presentar humildemente al licenciado Manuel Fernos para que asuma la responsabilidad de aspirar a la gobernación de Puerto Rico, no solamente para fortalecer la estructura del Partido Popular Democrático, es para fortalecer la esperanza de Puerto Rico que necesita un liderato fuerte encaminado por la figura de Manuel Fernos. Y en ese sentido, pues, humildemente presentamos esta alternativa para el país. ¿Cómo ha caído eso dentro del PPD? Precisamente para la discusión amplia del país. Y lo que hemos visto hoy, a través del liderato del PNP, escuché a mi querido amigo Carmelo Río durante la mañana de hoy, escuché a otros amigos del Partido Nuevo Progresista, criticando la aportación nuestra humildemente y sobre todo, recomendarle al país el análisis de esta figura extraordinaria de Manuel Fernos. ¿Y en el PPD? ¿Cómo cayó en el PPD? Está abierto para la discusión amplia. Pero mi lectura del planteamiento que usted hace es que en el quehacer político activo, la gente que está en el meollo político actual, no llena ninguno de ellos ese vacío de liderato. Todos tienen oportunidades, pero lo que yo estoy viendo en la calle es que el Partido Popular y sobre todo el país quiere una figura refrescante, una figura que no esté contaminada con todo el proceso político y eso nos lleva precisamente al año 2000, donde si la María Calderón fue la secretaria de la Gobernación bajo Rafael Hernández con un momento dado, no estaba tan contaminada con el proceso político. ¿Y qué le ha dicho el propósito? Regresa, obviamente, a la política a través de la candidatura a la alcaldía de San Juan, logrando una administración de excelencia y potenciándola a una candidatura. ¿Y qué le ha dicho Fernos? ¿Usted conversó con Manuel Fernos antes de hacer el anuncio públicamente? Sí, yo una vez que salió de la Universidad Interamericana, yo tuve la oportunidad de llamarlo personalmente temprano de la mañana y le pedí que se hiciera disponible al servicio público al país a través de la Gobernación de Puerto Rico. La respuesta fue la siguiente, que él en anteriores administraciones, tanto de la administración de Cielo, María Calderón, de Aníbal Acevedo y la gobernador, se le hicieron acercamientos para diferentes posiciones, secretario de Educación, secretario de Estado, secretario del Departamento de Justicia, y él hizo un compromiso con la academia. Y ese compromiso y esa promesa... Pero ya no está en la academia, ya no está. Ya no está en la academia y ahí es que vemos la oportunidad de que Puerto Rico pueda tener a la estatura del tiempo, a la exigencia del tiempo, una figura como... Quizás los principales enemigos de lo que usted propone son los mismos posibles candidatos a la Gobernación que van a empezar a buscar la forma de debilitarlo, ¿no? Hay tres o cuatro para ir buscando esa candidatura. Es que el liderato, lo que está, si escuchamos la base, como debe ser lo correcto, está buscando una figura refrescante, una figura que aglutine. ¿Qué ha ocurrido precisamente con estas llamadas candidaturas que están por ahí pero no lo dicen de frente? Pues que la disputa que hay en Cámara, en Senado, la cancelación de uno sobre otro, la falta de mensaje... Y aquí hay que articular un mensaje de unidad, sobre todo de esperanza. Mire, una de las cosas que yo no puedo coincidir con el presidente de la Cámara de Representantes fue las expresiones que hizo en contra del movimiento Victoria Ciudadana y en contra de los hermanos del Partido Independentista. El partido que quiera ganar las elecciones, de diez electores debe garantizar por lo menos cuatro electores votando para tener la oportunidad. Los dos partidos están prácticamente en empate, un 31, un 32. Hay que ir a la periferia para buscar ese liderato y se consigue a través de un mensaje de unidad. Dentro de la estructura actual del Partido Popular Democrático, desde su punto de vista, no hay nadie que pueda llenar ese vacío que se toma el gobierno. Hay candidatos extraordinarios y le corresponde, le corresponde obviamente al país analizarlo. Dígame uno, dígame un candidato extraordinario. Yo, mi candidato en este momento, lo que le ofrezco, Belay, y el consejo que le doy al país, es la figura del licenciado Manuel Fernández. O sea, que no hay más nadie dentro de la estructura para usted. Hay otros candidatos, pero me estoy enfocando precisamente en lo que ha sido, Belay, mi propuesta para el país, el licenciado Manuel Fernández. Ahí está. Y viene nada más y nada menos que Ramosito Hernández, que el que lo conoce y que los que conocen a Ramosito dentro del Partido Popular saben que tiene power, que es una persona de mucho respeto en el partido. Gracias, Ramosito. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Vamos a ver qué pasa por ahí. Esperamos que salga un movimiento de pueblo reclamando esa candidatura del licenciado Manuel Fernández para Puerto Rico. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Voy a hacer una corta pausa, ¿verdad? Y regreso rápido con la última entrada de juego. Quiero hacer un comentario final. No se vayan. Oye, dentro de todo lo que pasa aquí, todo el debate que tenemos, que estuvo bien caliente, fíjate, siempre hay una nota interesante. Miren el regalo que me acaban de hacer aquí. Mira esto. Con el logo oficial de Jugando por Otadura. Ahí un bate, dice Jugando por Otadura. Un regalo que nos ha hecho aquí nuestro buen amigo Luis Torres, que lo pueden conseguir ahora ahí en las redes sociales donde aparece ahí el encintillo. Y es el hijo de Luis Torres John Park, que se ha convertido en un artista tremendo. Y hace unos... Y hace unos trabajos espectaculares y artistas, a jugadores, a ver el mundo. Bien creativo. Y yo pues estoy honrado de tener uno de estos porque lo voy a poner Leo rapidito. No sé si ponérmelo o guardarlo. No sé si ponérmelo o guardarlo. Pero estoy enchulado. Espero que mis hijos no me lo tumben. Bueno, mañana seguimos. Cuídense.